Vuelve a la pista hoy, después de su polémico debut, recordemos que el jurado le elogió bailando disco, excepto Carmen Barbieri, que le mandó un chincota. Señoras y señores, su bailarín es Emanuel González. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, Acelen Baleón. ¡Bravo! ¡No, no, no, no! Me va una vueltita, por favor, por el barrio. ¡Wow! Me encanta Ecelen Baleón. Estás de novia vos, ¿no? Sí, estoy de novia. Estoy de novia. Pobre. Vino... ¿Pobre? No, pobre. Se me perdón. Estaba hablando con Flavio. Estas cosas son las que me molestan. La falta de respeto, cuando recién arranco, recién piso acá, ¿entendés? ¿Por qué todo el tiempo te metés? No hablaba, cambiaba con Flavio. No le faltas el respeto a mi novio también. Porque mi novio es mi novio hace un año y medio y lo va a seguir siendo. Y tiene 27 años y no le faltas el respeto. ¿A mí me estás hablando? Sí, a vos. Ah, pero vos te metiste. No, perdón, a bailar, vos bailá, vos bailá. Estas cosas me molestan. Todo el tiempo. Perfecto. El arranque no fue muy bueno. Quiero decirte que, más allá de la molestia, esto con el, bueno, con el pobre... No, pero pobre no es el... No, pobre no, pobre nada. Pobre otras cosas. Vino con todo. Lo que quiero decir que dice Carmen que encontró una extensión de pelo tuya. Quiero decirle, Carmen, que no uso extensiones. Uso cortinas hace años, las tengo puestas, podés tocar el pelo si querés. ¿Qué son cortinas? Cortinas de pelo no son extensiones. O sea, no se me... Pensé que se habían puesto una cortina del costado. No puede caer un pedazo de cortina de pelo. Y esas cosas me molestan. Que después de un año, día que encontró en la cama un pedazo de extensión. ¿Qué es eso de encontrar un pedazo de extensión en una cama, en una almohada? Es terrible. Mirá, Marce, pará. Te traje porque las chicas no me creen que tengo 21. Acá. Atención, perdón. El documento de Ayelen Paleo. Atención, Ángel de Brito, para BDB, para este show. Sí. Primero, primero. A ver, primero quiero decir acá, Ayelen Celeste Paleo. Ah, Celeste. Ayelen Celeste Paleo. Sí, es el nuevo. Número de documento, 35.362.850. Nacionalidad Argentina. Expedition Date. A ver. Fecha de expedición, 10 de agosto del 2011. Fecha de vencimiento, 10 de agosto del 2026, por 15 años. Ah, cuando no van creciendo te lo dan por menos, ¿no? Sí, se va a dar. Yo tengo que ir cada cinco años. No es un registro. A la media hora. Sí. Y acá está. Domicilio, bueno, en caballito. Fecha y lugar de nacimiento. A ver. Guarda ahí. 19 de febrero. Sí. Tatatatata. Acuario. De 1991. A la cabeza, ¿eh? Tapamos la dirección. Perfecto, señores. Es trucho. Y no ha votado, ¿no? Yo el mío no lo traigo, aviso. No es truchoso. Y no fue nunca a votar. No tiene constancias electorales. No tiene ningún cambio de domicilio. Está, no he visto. Eso es fotocopio. Muy bien. ¿Pero cómo nunca votó, Marcelo? ¿Cómo no votó? No, porque lo hice de nuevo. Y la anterior no votó. Ah, y borraste todo. Porque yo desde que te conozco tenés 21 años. No, no fue la anterior. Bueno, ya está. Esto es la prueba de que a veces uno no miente y la tratan de mentirosa. A veces. Muy bien colocada la palabra, señorita Paleo. Perdón. Yo le decía a Marcelo, a Carmen, que yo no puedo creer el nivel. Yo no puedo creer tanta cosa que se dice y ella dice, lamento que no creas. Que no es lo que no le creo a ella. O sea, no puedo creer el nivel, porque si es todo lo que se dice realmente que es verdad, no puedo creer la necedad de estas dos personas, tanto de Ayeleno como de Santiago. O sea, yo a mí me caía divina Ayelena y yo siempre te defendí todo. Pero no puedo creer si te has acostado en la cama de esta mujer. Es que yo no me acosté con este hombre. Y si te quedó una extensión, cambiá de peruquero, mamita. Yo no sé cómo más decirlo. Es que no uso extensiones, uso cortina de pelo. También esas cosas me molestan. Ahora. No, mi amor, siempre uso cortina de pelo. Porque es más cómodo. Mi amor, te quiero, querida. Entonces dejá de faltarme al respeto. Dejá de burlarte de mí. No, si te estoy diciendo que te quiero, podés ser mi hija. Menos mal que no lo sos. Te burlás de mí en mi aspecto físico. Me faltás al respeto. No escucho porque no entiendo cómo hablás. ¿Por qué no pones el título abajo? Me faltás al respeto. Me decís que tengo la distorsida. Me decís que soy gorda. No te escucho, no te escucho. Me basuréaste todo el verano. ¿Qué más querés? No digamos nada. Yo no te digo nada, amor. Para nada. Todo el tiempo me basurás. Prendo la tele y me está faltando respeto. No te falta el respeto, niña. Y después decís que ella no tiene la culpa. Y si no tengo la culpa, no hables más. Tengo todos los testigos, mi vida. Y bueno, pero no me faltes más al respeto. No sé cómo vas a decir. Por eso vos tampoco me lo faltes a mí. Me haces sufrir a mi abuela. Callate la boca entonces. No me callo, no sos mi mamá para callarme. A mí no me calla nadie. Joder, que arranque. No voy a permitir que me basuré porque yo también soy una persona. Yo también tengo sentimiento. Ya lo sé, pero vos viniste a bailar acá y no a gritarme. Así que callate la boca. Yo te estoy gritando. Vos arrancaste con un pobre. ¿Quién arrancó la pelea? Pobre. Diciendo pobre mi novio. ¿Pobre qué? ¿Qué es esa falta de respeto? Yo tengo a mi abuela que tiene 81 años. Las dos sufren. Tu abuelita Irma llamó a mi casa también, mi amor. Llamó tu abuelita Irma. La conocí porque fue 20 veces abierta al teatro. Pagó en la estrada y te adoraba. Y te adoraba. ¿Qué? Llamó tu casa. Yo conozco a toda tu familia. ¿Por qué estás acá bailando? ¿Estás acá bailando? Yo acá porque soy una persona. Y porque bailo. Y porque tengo sentimientos. Un poco de respeto, Carmen. Sí, está bien. Te respeto, mi amor. Entonces no hable más de mí. Por favor. Yo no hablo de vos. Vos no hables más de mí. Yo no hablo de vos. Ni digas que Santiago está enamorado de vos, que le gustan las tetas. Esas cosas sonribles. Yo reíble que le gustan mis tetas. ¿Qué dijiste? Que lastimaste a todos. Sí, mi amor. Lo tengo grabado. A mí también me lastimás. Y mucho me lastimás. Y mucho me lastimás. Estás muy lastimosa. Así que como sos una torrantita, cállate la boca. La torrantita vos, ¿sabés qué? La gente, la gente. Vos cállate la boca. No te cree tanto como vos pensás que te crees. Pará de hablar. No se te entienda, Llené. La gente no te cree tanto como vos pensás que te crees. La gente se aburrió de escuchar esta historia. Bailá, bailá. Se aburrió de escuchar esta historia. Está podrida. Hace más de un año venimos escuchando lo mismo. Basta. ¿Cuánto más? Ojalá no te pase nunca que después de 25 años pase lo que pasa. Ojalá no te pase nunca. Yo te deseo lo mejor. ¿Por qué no le haces recordar a la gente cómo conociste a Santiago? Hace 26 años. ¿Le robaste? Sí, le hago recordar. Te voy a decir. Yo me enamoro de Santiago cuando Santiago se separa de Telma del Río. No. Vos le hiciste separar a él. Y tenía un amante Santiago. Vos le hiciste separar a él. Y por eso se separó. ¿Y vos cómo sabés tanto? ¿Quién te cuenta? Estoy bien informada. Ah, por eso, mi amor. ¿Cómo sabías que yo dormía en camas separadas? ¿Qué te crees? ¿Cómo sabés todo lo que yo hacía, mi amor? Porque tenés un prontorio bastante grande. Claro. Sí, porque tengo más edad que vos. Pero vos me ganás con la poca edad que tenés. El prontuario tuyo es peor. Entonces, prontuarios primero. Hace años, pero hay que recordarlos. Claro, pero yo no arruiné un hogar. ¿No te creas? Yo no me metí en la cama de nadie. Yo tampoco me metí en la cama de nadie. Dejá de inventar cosas y dejá de faltar más respeto. Porque yo soy una persona también. Sí, bueno. Devolvé la plata, vieja, vos. Pero vos te querés que me hace falta la plata de alguien. Devolvé el auto, amor. Devolvé el auto. ¿Qué auto? Que salió de mi monedero. Laburé de chica. Sabes, viejo, pregúntale a Miguel Ángel Soto quién soy. Estuve en su compañía dos años. No tengo que preguntarle a nadie. Yo sé quién sos. Vos me tomaste porque tengo un currículum así de baile. Yo tengo todos los testigos. Te volvé la plata. Vos me volvé la plata y estamos todos contentos. No me tomes como una chirusa, ¿sí? Por favor. Bueno, bueno, perfecto. ¿Te tengo el documento? Ah, ya lo llevaron. Perfecto. Bueno, qué arranque. Los viernes. Vamos a manejarnos más tranquilos. Señores, los viernes se es jodido este boliche. Ya te digo. Atención. Bueno. ¿Qué es verdad de todo esto? No, yo te dije, me saco el saco, me pongo el pongo. Porque es tremendo. Atención. Va a bailar a Yelen Paleo, Manuel González. Perdón, a Yelen. No, no. Me miró, dije, ahora me puteé a mí también. Señores, atención. Marcelo. Presente. Perdón, ¿no podemos ir todos a Las Vegas a pelear? Estamos en condición con Maravilla Martín. Dice que podríamos ir tranquilamente. Se viene la primera pareja de la noche presentada por el Swift. ¿Quieres saber cuál es la hamburguesa más complicada? ¿Cuál? ¿Sabes por qué? Porque es rica, es práctica y cuida el planeta usando fuentes de manejo responsables para sus ecopacks. ¿Quieres enterarte de más? Sí. Visita reciclaconswift.com.ar y difundir los lugares de reciclaje que conoces. Así cada vez más gente recicla. Súmate a la comunidad. ¿Qué estás esperando? Elegí. Swift. Swift. La mejor hamburguesa con rica en la Swift. Es riquísima. Swift presenta el reggaetón caliente de Yelen Paleo, de Emanuel González. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Yelen. ¡Vamos, Paleo! ¡Ey, yo! ¡Sí, que toca, sí, que toca, peligro! ¡Wow! ¡Sí, que toca, sí, que toca, taliente! ¡Eh, eh! ¡Modelame así! ¡No llorá conmelo! ¡Vosa, vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vivetelo así! ¡No llorá conmelo! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Ella explota como en Yvret! ¡Vocía como Beep up the crack! ¡Se ve como Tider Benz! ¡Es algo ay, ay! ¡Ella es la nena de Daddy! ¡Su bebé, su sexy, Freddy! ¡Es de otro nivel! ¡Un tocable no la pueden ver! ¡Mami frente al webcam! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer! ¡Ponte para la foto! ¡Me saquela loco! ¡Ahora dame la pose más! ¡Eso a que sepa toqué! ¡Eh! ¡Uy, eh! ¡Pose, pose, pose! ¡Pose, pose, pose! ¡Pose, pose! ¡Pose, pose! ¡Pose, pose, pose! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Agelén! Cinco se levantaron allá, pidiendo el día que el resto... ¡Señores! ¡Excelente Agelén, valeo Manuel González! ¡Qué lindo, por Dios! Y se viene el puntaje presentado por Tierrito Selecciona. ¡Tierrito Selecciona! Es la línea, es la línea. Mirá que elijo para mí. Perros adultos con variedad de sabores y una nutrición completa y balanceada. Con Omega, mirá lo que es, ¿qué es un chihuahua? ¿Qué es? Con Omega, tres y seis. ¡Timo y un chihuahua! Parece León el que tiene mi hija. Y para ver crecer de sanos y fuertes a mis cachorritos, elijo Tierrito Selecciona Cachorros. Porque sus croquetas son muy graciosos, los chihuahua. Están adaptadas al paladar de los cachorritos con huesitos de calcio mineral. Muy importante para el desarrollo de huesos y dientes. Tierrito Selecciona es la marca líder de su segmento. Porque lo eligen quienes quieren a sus perros tanto como yo. Tu perro merece lo mejor. ¡Dale! Tierrito Selecciona. ¡Qué grande el rojo! Arrancan abajo, pero bien, ¿eh? Es un chihuahua de pelo largo, ¿no? Hermoso es. Mirá, ya me llevé uno el año pasado. Este se lo voy a regalar a un amigo mío. Que ya me lo pidió. ¿Quién? ¿Quién? Ya está pidiendo. ¿A quién, Jorge? Es un amigo mío, jugador de fútbol amigo mío. Que me lo pidió. Bueno, no voy a decir quién. ¿Quién? ¡Ja, ja! ¿No tiene Juanita? No, Juanita ya tiene uno. Muy lindo. Juanita tiene tres perros. No, no, no. Bueno, no, Juanita va. Y en casa hay tres más, son seis. Son los dos. No, no, son los dos. Téngamelo, por favor. No, me mata. Mirá lo que es. Ahí. Perfecto. Señores, vamos a ver el pontaje para Ayelen Paledo de Manuel González. Arrancamos con el voto de la señora, y se viene el pontaje, de la señora Carmen Barbieri. Bueno, ahora sí, buenas noches a Yelen, Emanuel, Valeria. Bienvenidos a la pista. Realmente me gustó mucho la coreografía, Valeria. Vos sos una gran coreógrafa. Me encantó, me gustó la fuerza que le puso a Yelen, la fuerza que le puso a Emanuel. Muy pesada en los trucos. Hay que tener cuidado con las levantadas y las bajadas en los trucos. La noto pesada, no por el cuerpo, porque tiene el cuerpo espectacular y no está gorda, está desdelgada. Pero la veo pesada al caer, el arme y el desarme. ¿Me entendés, Valeria, lo que digo? Para cuidar ese tema nada más. Después me pareció tan divertido, que estaban con fuerza, pero no me gustó nada, ¿eh? No me gustó nada. No le gustó, pensé que... No, no me gustó. No me gustó a mí. Cuatro, y hay bronca allá de la gente que ha venido a alentar a Yelen. Pero ¿quién te dice que en la próxima me guste? Sobre gusto no hay nada escrito. Trataremos de mejorar lo que dice. Sí, vas a mejorar, si vos sabrás. Y sigue faltándome respeto. Me tiene podrida. Dije que vos sabés mejorar, yo te vi trabajar en mi espectáculo. No me faltes el respeto. Vos sabés trabajar y trabajaste en mi espectáculo, y vos fuiste mejorando. Sabrás mejorar, en todo mejorás. Muy bien, señores. Ponés una meta y hasta que no la lográs. Votación. Votación del señor Flavio Mendoza. A Yelen, Emanuel y Valeria, ¿cómo están? Bien. Vos tenés que hacer mejores casting la próxima vez. No, es que lo hacía Santiago. Ah. Y después, primero que no le gustaban mucho los pechos de ella porque eran muy grandes. Vos me elegiste. Y después me dijo, está bien, la chica baila tango bien. ¿Cuántas más chicas haría con pecho grande? Estoy hablando con él. Y entonces, hay que darle 40 segundos al tango. Y dice, ¿verdad? Bailó el tango de puta madre. Baila muy bien, baila muy bien. Y yo le cortaba los flecos a ella para que no se enganchara los tacos. ¿Cuánto me cortaste? Lo que se cayó una vez en el escenario. ¿Cuánto me cortaste un fleco? Yo le cortaba los flecos. No mientas. De la pollerita. Y entonces, un día, me dijo, no le cortes más los flecos, lo corto yo, dijo él. Mirá. ¿Viste? Es mentirosa. No parás de mentir. Eso me molesta. Bueno, igualmente a Yelén, a ver, convengamos que para que la gente no se confunda en la casa, vos estás acá también por todo lo que pasó. ¿Por qué me tiene que faltar el respeto y decir que me cortó un fleco? Bueno, porque también faltaste el respeto a una familia, ¿no? No me cortó ningún fleco. Mirá, yo tengo una cosa. No me importa nada, pero en realidad, si vos querés parar las cosas en su momento, cuando fue todo el lío, salís y salís a hablar bien y terminás las cosas. El que no termina las cosas es porque quiere seguirle y porque a vos te sirvió. Pero por supuesto, no corta. Bueno, pero por algo estás acá también, mi amor. Hacete cargo. Ok, pero ¿por qué sigue? ¿Sabés por qué? Porque yo pienso que mucha gente piensa que está en la televisión y es fácil. No es fácil. Entonces, realmente, como vos llegaste fácil por un quilombo. No llegué fácil. Y, bueno. Bueno, ¿sabés? Para mí sí. Bueno. Para mí sí. Yo veo eso. Porque si no, enfocate en bailar, que no bailás mal. Y se termina todo. No te enfocás en bailar. Seguís peleando todo el tiempo. No, no te enfocás en bailar. No te equivoques. Bueno, está bien. No, bueno, no. Sim, no me equivoco. Te lo estoy viendo. Ok. Te estoy viendo, justamente. Me parece que uno quiere terminar. Si quiere seguir, la sigue. Vos la seguís todo el tiempo con el tema de Carmen. Pero sí me ataca todo el tiempo. Me ataca todo el tiempo. Estoy harta que me ataquen todo el tiempo. Pero, mi amor, hoy estás cobrando un sueldo y estás en televisión. No, te preocupes. En el programa más visto. A veces me gustaría que no me ataquen tanto. Sufro yo. Bueno, mirá. Yo he bailado en Malasia. Está la gente que te quiere. Te podés ir en un barco, bailás en Malasia y nadie te va a ofender. Estoy harta que todo el tiempo me ataquen, me burlen, me insulten. Yo también soy una persona y sufro. Bueno, pero estás acá. Está bueno. Llegaste acá. Ya está. Ahora enfócate en hacer las cosas bien, en laburar. Eso es lo que tenés que hacer. Estoy harta todo el tiempo de que me falten el respeto de prender la tele y ver a Carmen que llora y que dice, me rompió el matrimonio, me destruyó y sigue, y sigue, y sigue. No, nunca dije que me arruinaste el matrimonio, porque nadie arruina el matrimonio de alguien. Nunca lo dije. Me gustaría que estaba cargo. No, una tercera persona y nunca dije que vos me arruinaste nada. Una pareja. Vos no me arruinaste nada, amor. Una pareja es la dos. Si lo intentaste, te doy una mala noticia. No me arruinaste nada. ¿Sos vos y Santiago? Con eso, no me arruinaste nada. Quedate tranquila, vos bailás. Arreglen sus cosas, puertas adentro. No bailás, mi amor. Quedate tranquila, no llores, querida. Yo no, pero porque... Pero vos quedate tranquila, vos no me arruinaste nada. Ya lo sé que no te arruiné nada. No se falten los días. Nada más te metiste en mi casa, pero no arruinaste nada. No lo digas públicamente. Bueno, Flavio. Bueno, la coro estuvo buena. Están bailando bien. Me parece que sí que tenés que alivianarte un poco más en los trucos. Ayudar un poco más. Igualmente no perdió la energía desde el comienzo al final. Me gustaría ver más. Vos sos una bailarina. A mí me gustan las personas que dicen que son bailarinas. Es que yo soy tan una bailarina. ¿Cómo? Yo no estoy canchera en todo esto, la verdad. Hago lo que más puedo, me esfuerzo lo que más puedo con ballet y con... En el mar y me apoyan. Pero yo no estoy canchera en esto. Yo no bailo de chica esto. Bueno, bueno. De tener mi fuerte. A prepararse porque esta es una gran vidriera. Me gustó más tu look esta vez. Estás más refinada. Me gusta más. Y voto secreto lo vas a ver luego. Ahí está el voto secreto del señor Flavio Mendoza. Que vamos a conocer la semana que viene. Que viene la sentencia del reggaetón. Y este lunes que viene no. El otro se va a una pareja. La segunda del bailando. Votación de la señora. ¿Qué es que son? A Yelen, Emanuel y Valeria. Muy bienvenidos a la pista. Querida Yelen. Yo te lo dije el primer día, mi amor. Que ahora tenías que demostrar que estabas acá. Hay que sacarse las mochilas después. Cuando uno entra por algo que la gente piensa. Que la gente, no que se olvide. Pero si no que estás acá también porque sos una bailarina y podés dar. O sea, ya la historia con eso y con todo lo que pasó. Si pasó, lamentable. Ya pasó. Entonces la señora Carmen también te lo recuerda que pasó. Pero ella es una mujer herida. Como las mujeres generalmente reaccionan con la herida. Ahora hay que demostrar que vos sabés bailar. Y a mí me parece que hicieron una gran performance. A mí me parece que yo vi... ¿Sabés lo que vi en esta performance? Mucho piso, mucha destreza. En la bajada de los trucos vi destreza. Vi buenas posiciones. Vi hasta empeine en el piso. Vi que cuando te hacían el recorrido en el piso, nunca terminaste con tu línea, mejoraste tus líneas. Hubo sex appeal, no hubo tanto truco. Hubo una valorización de lo que es el reggaetón. Que es un baile caliente, sensual. Es como... Es para calentar la pista. Para mí estaban bailando y me los creí todos. Emanuel lo acompañaste perfecto. A mí la performance me encantó. Y yo les voy a poner mi mejor nota. Esto es mi putado. ¡Diez! ¡A Bueno! ¡A Gigiotti! ¡A Salgueiro! ¡A Romagnoli! ¡A Bufarini! ¡A Bueno! ¡Diez! ¡Excelente! Cuatro Carmen, diez Moria. Catorce. Votación del señor Ángel Valpachano. Buenas noches a Gelen, Emanuel y Valeria. Bienvenidas a la pista. No llores, Valeria. Está todo bien. Vos te tenés que bancar la peor. Es una genia, la verdad. Igualmente yo te voy a decir una cosa, va a dar una corrección de bailarina. Sí, sí, obvio. Si sos bailarina de tango, a esta altura del partido y de un nuevo siglo, todos los bailarines de tango tienen que bailar todas las disciplinas. O sea, para que ajorne el tango. Porque si no, se quedan pegados en el piso que fue de otra época. Que es maravilloso, pero si no lo ajorna, no podrías hacer destrezas de tango. Y también te doy un consejo, porque hoy lo charlamos en maquillaje. No sigas contestando si no querés seguir prendida en el juego. Porque acá estás por eso. No estás por otra cosa. Y eso se llama respetar por qué llegaste a este lugar. Que es maravilloso que hayas llegado. Pero también tenés que saber que llegaste por un quilombo. No llegaste por tu propio mérito. ¿Estamos? Me encantó la corio. Me parece que tiene una energía maravillosa. Pero también es cierto que tenés que bajarla. Y trabajar con Emanuel, que Emanuel es un gran bailarín. Y además es un gran actor. Entonces lo tenés que mirar más. Te tenés que compenetrar más. Y todo va a fluir diez veces mejor. ¿Ok? Señores. Un sale. Veinte. Quiero decir una sola cosita, Aníbal. Que la convocatoria de Chile en Paleo responde, por supuesto, a todo lo que pasó. A todo este lío que pasó. Y también porque vimos en ella una gran bailarina. Obvio. Lo que estábamos hablando era que llegó también porque se conoció a través de esa. Y que baila bien. Votación. Perdón. La abuela, justo la agarramos comiendo. No, disculpeme. Perdón. ¿Qué? No, no tragué todavía. Sí. De que tengo que hablar por acá. No, porque tengo una salmóndiga. Está con las salmóndigas comiendo, pero justo va a tener que... No, por bueno. Están un poco fuertes. Tienen demasiado asco adentro. Bueno, le voy a hablar a la señorita y al bailarín y a la coreógrafa. ¿Cómo les va? Buenas. A Xelen Paleo. A Xelen Paleo. Yo, mirad, yo soy vieja. De muchas cosas ya me olvidé. Pero hay otra que me las acuerdo. Acá vos nunca dijiste nada durante muchos meses. No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Eso fue que se hiciera más grande el agujero. Yo no fui, ¿qué iba a decir a vos? No, no sé, pero cuando vos no decías nada, 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 quedaban todas las dudas. Y entonces ahora las dudas cada vez se agrandan más. Yo no te digo que vos digas toda la verdad si no la querés decir. Pero Carmen es una mujer brava que con el dolor te va a cagar a grito todo el año. Ya lo sé. Bailaron muy bien, bailaron muy bien. Para mí, con los que vi anterior, le faltó perreo, culeo, todas esas cosas. La coreografía estuvo bien, pero me pareció más de como de Norteamérica, para otro lado. Me faltó el Caribe caliente con las bananas, los huevos, con todo lo que tiene el reggaetón que decía acá. Yo no sé nada. Todo esto estaba escrito en un papel acá antes. Ah, perfecto. Sí. Espérate, le tengo que poner un número. Les voy a poner un siete. Siete, veintisiete hasta acá. No sé, le han enfriado la salbóndiga o la sigue comiendo fría, aparentemente. ¿La sigue comiendo fría la salbóndiga? Como los chinos, los chinos comen la comida fría. No sabía, perfecto. Muy bien. No, abuela. Todo retiene. ¿Cuántas veces, abuela? Comida fusión, abuela. Fusión con el estómago. Ahora es por la boca, igual. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola. Me gustó. Por ahí le faltó un poco más de perreo, un poco más de calentura al tema. Pero me parece que están bien allornados. Y, Emanuela, cuidás mucho. Estás pendiente todo el tiempo de ella. Se ve que la previa te deja. Vos estés medio temblando, que no tenés nada que ver. Entonces, si me arruina el trabajo toda la semana, esta chica, ¿no? Rara, que medio temeliqueando. Claro, se notó, se notó eso un poco. Así que mi puntaje es un... ¡Cinco, señores! ¡32! ¡Buen puntaje, les digo! Todo lo que es arriba de 30 vale. Hasta acá lo más bajo de Jenny. Ex cuestión de peso que tiene 21 puntos. Maggie Bravi, la ganadora del Soñando por Bailar, 27. Y después viene a Xelén Palio y Manuel González con 32. Bueno.